Pues yo creo que, como te digo, estás en un club donde la exigencia es así y la tenemos que aceptar y esas cosas, bueno, hablan de lo que quiere esta afición y estamos con ellos también porque estamos trabajando para recuperar cosas, ¿no? Y creo que hoy, como te digo, sin ser quizá un partido muy brillante, los muchachos mostraron esa vergüenza deportiva que la afición les demandaba, ¿no? Entonces, que nos tengan más paciencia, que vamos bien, que estamos arrancando y que los muchachos también están, es importante que sientan su apoyo. Esa sería el mensaje.